Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados con lo que pasa a última hora. Las tropas de Ucrania se preparan en la frontera de Bielorrusia para todos los posibles escenarios. Previo al encuentro entre Putin y su homólogo Lukashenko en Minsk, Zelensky aseguró que la protección de la zona fronteriza es una prioridad constante. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania se estaba preparando en la frontera de Bielorrusia para todos los posibles escenarios de defensa, según aseguró este domingo por la noche el presidente del país, Zelensky, tras el anuncio de Putin de viajar a Minsk en busca de un segundo frente de conflicto. La protección de la frontera con Rusia y Bielorrusia es una prioridad constante. Nos estamos preparando para todos los posibles escenarios de defensa. Quien quiera que incline a Minsk a lo que sea. No lo ayudará como cualquier otra idea enfermiza en este conflicto contra Ucrania y los ucranianos, afirmó Zelensky en su habitual discurso de última hora. Putin viaja este lunes a Bielorrusia en una semana decisiva para la futura estrategia militar de Rusia en Ucrania, donde la apertura de un segundo frente podría poner en muchas dificultades al ejército ucraniano. El jefe del Kremlin se reunirá en Minsk con su principal aliado en la operación militar especial. El dictador bielorruso Lukashenko en los próximos días presidirá la reunión del Ministerio de Defensa y el jueves la del Consejo de Estado. En la reunión del Estado Mayor de la Defensa de Ucrania celebrada este domingo, según contó Zelensky, se examinó con gran detalle la situación en las regiones de Donetsk y Lungask. Por eso Zelensky ha vuelto a pedir armas de rango mayor, aunque ayer mismo proponía una cumbre para la paz. Ya cuenta con el compromiso del Reino Unido que enviará más sistemas de defensa, más artillería y más vehículos blindados. En Bakhmut la artillería no ha dejado de sonar en nueve meses. Y además ahora luchamos cuerpo a cuerpo con Kalashnikov y ametralladoras, explica este mando. En Kiev nuevos ataques con drones han destruido infraestructuras energéticas. Ucrania se suma en la oscuridad poco a poco. El decorado festivo de algunas calles no impide la realidad de una Navidad sin tregua. Analizamos lo que está pasando en Ucrania con el coronel Luis Alberto Villambrino. La vulnerabilidad de Ucrania hoy parece ser el frente aéreo. Los misiles rusos están causando bastante destrucción, aunque la gran mayoría han sido interceptados. ¿Qué puede hacer precisamente Ucrania al respecto, coronel? Pues Ucrania lo único que puede esperar es apoyo de Occidente para tener más misiles o contra misiles, porque circuló la semana pasada una información muy seria por parte del Instituto de Estudios de la Guerra, que Putin estaba enviando misiles o drones que no tenían capacidad de destrucción, solamente buscando que Ucrania gaste sus municiones. Además que con este tema que usted lo mencionó ahora en la introducción de la guerra de invierno y la guerra con la energía necesita muchos misiles para contrarrestar los ataques con drones y con misiles. De lo contrario, lo siguen destruyendo, amedrentando y aterrorizando. Claro. Ahora, ¿se necesitan también, como señalan algunos expertos, misiles de más largo alcance para poder interceptar, digamos, los misiles rusos? No, los misiles de más largo alcance serían para atacar el territorio ruso, que ya hoy hubo una demostración de que se puede dilucir, al parecer, con drones. Pero el temor que tiene Occidente es precisamente, José Manuel, que no vaya a tener Ucrania los misiles de largo alcance porque inmediatamente ataca sitios estratégicos de Rusia y la guerra entra ya en una dinámica mucho mayor. Pero, infortunadamente, sea con esos misiles o no, con acciones de comandos o con los mismos drones, vendrá porque Ucrania no puede seguir soportando que Rusia venga y lo destruya. Entonces, los misiles de largo alcance son para defenderse a largo alcance, no necesariamente para derribar misiles. Además, en, digamos, en cuán profuso puede ser el lanzamiento de misiles para interceptar los rusos, la falta de luz y el agua, ¿cuánto también podrían estar complicando las cosas, no sé, me pregunto, en el ámbito terrestre o en otros ámbitos, en el tema de lo que es el supply, el tema del acceso a pretrechos, acceso a logística en general? Pues influye muchísimo, José Manuel, porque usted sabe que el combustible, la gasolina, el kerosene, el petróleo son necesarios para abastecer, para que los vehículos funcionen. Pero además por las cadenas de conservación, por la electricidad para calentar los hogares, por la electricidad y el gas que se necesitan para las viviendas. Es decir, es una sumatoria y en especial para los centros hospitalarios que han sido muy afectados en esta guerra. Entonces son muchos los factores que se afectan. De igual manera para procesar los alimentos, porque no todo puede ser granos o legumbres. Entonces se requiere todo tipo de energías y si lo están afectando, es la intención de Putin de someterlos al extremo. Claro, bueno, también está Occidente intentando, la OTAN, los países aliados de Ucrania, enviar generadores eléctricos, pero por supuesto nunca es. Y también insumos para poder arreglar la infraestructura crítica, las plantas eléctricas, etcétera, etcétera. Ahora, Ucrania en el combate por tierra, me parece, y esto usted lo puede ratificar, ha demostrado mayor destreza y ha tenido cierto éxito desplazando al ejército invasor. Esta situación, a su juicio, bajo esta nueva configuración rusa, ¿debería mantenerse o crees que va a ser de alguna forma amenazada por el tema del agua y la electricidad? Pues los soldados ucranianos están acostumbrados ya a vivir en las situaciones dramáticas en que lo están haciendo. Y la nieve, en cierta forma, les resuelve el problema del agua. Tienen el ímpetu del ataque y no lo van a perder, pero están utilizando muchas acciones de fuerzas especiales, de comandos, de incursiones en la retaguardia estratégica rusa y de acciones tipo guerrillas que les han funcionado mucho y unas maniobras de infantería muy hábiles, y usted lo decía, han demostrado más capacidad y le han inhabilitado la fuerza terrestre a Rusia. El problema es el invierno que nos afecta a ambos bandos, pero más a Rusia, que va a tener problemas para el suministro de sus tropas adelantadas y allí podría sacar ventaja Ucrania. Entonces, probablemente en invierno hay una baja en las operaciones terrestres, pero no una suspensión total y sería más grave para Rusia. Nuestro director está mostrando en pantalla precisamente allí las zonas que Ucrania ha ido recuperando de su propio territorio, aunque esto es una ironía, pero es una guerra. Y es impresionante ver que, bueno, claro, tenemos ahí a una región todavía sur que se mantiene en cierto poder de los rusos y Ucrania ha hecho avances bastante sustantivos. Y mi pregunta es, ¿cuántos recursos tiene Vladimir Putin para seguir costeando esta guerra y qué desgaste político interno este conflicto le ha causado? Pues internamente ha perdido cierta preponderancia, ahí se le han presentado algunas marchas y protestas, se le han presentado dificultades dentro del mismo esquema de gobierno, pero tiene una gran ventaja, es que tiene por medio de su sistema, copiado de los catecismos soviéticos, controlada a toda la población y controlado el esquema de gobierno y las fuerzas militares. Respecto a la capacidad que tiene, pues lo ha demostrado que ha sostenido con el precio del petróleo barato que le ha vendido a China, a India y a otros países, seguramente Turquía, aunque no está aprobado, pero podría ser que Turquía también le facilitó mucho la vida a Irán. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.